¡Suscríbete al canal! 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 Y a cualquier evento o fiestas que nos invitan, obviamente relacionadas al entorno del anime, de los cosplayers, de la música japonesa, porque pues estarán de acuerdo que en unos 15 años pues no, ¿verdad? No somos tan versátiles, pero sí, en el medio que confiere a todo lo que es el mundo otaku, cosplayer, anime, si les gusta lo que hacemos, ahí estamos. ¿Próximamente tendrán algunas presentaciones? Sí. Yo creo que como unas dos o tres se vienen, viene una muy grande, en un evento muy grande en el DF, y pues allá vamos a estar también. Bueno, por último recuerden a todas las personas que estén interesadas en contactarlas, en donde las podemos encontrar, en las redes sociales, en Facebook o en Twitter, si tienen alguna página oficial. Este pues, como ya lo habían mencionado, nos pueden encontrar en Facebook como Vocal Freaky Girls, o también tenemos una página que es Vocal Freaky Girls, el blog también en WordPress, los pueden encontrar, y la página web es Vocal Freaky Girls. Bueno, finalmente, un saludo para todos los chicos que la siguen a través de Radioteca. Bueno, pues un saludo para todos los fans de las Vocal Freaky Girls. Ya saben. Y, ¿qué más? Adiós. Adiós, los queremos. Adiós de Radioteca, seguimos tras bambalinas en este evento de Cosplayer. Nos encontramos con el DJ, parte fundamental de este evento. Hola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Nozay, soy parte de MKT, por el momento, y soy DJ de K-pop y música electrónica. ¿Qué te ha parecido este evento que se ha realizado en la ciudad de Tecamachalco? Pues es primera vez que vengo, me agrada el ambiente, he estado en varias expos, como estas, y me agrada el ambiente y aquí estoy. ¿Cuánto tiempo llevas realizando toda esta labor? ¿Desde cuándo surge este gusto por todo el ambiente del cosplay? Todo empezó desde que fue hace dos años que empecé a trabajar como DJ en Veracruz. Tiempo antes ya tenía yo cuatro años de DJ, pero pues empezó el gusto por el anime, por la música otaku, por el K-pop, más que nada. Y de ahí empezó y hasta ahí he ido, yendo de aquí para allá en todo lo que es México. Sin duda la música de estos tipos de eventos es una parte fundamental. ¿Cómo lo canalizas en tu vida diaria? ¿Para ti qué representa el contribuir a todo este movimiento? Pues realmente es ambientar a los chavos, ayudarlos ahorita con los cosplays o audio. Todo eso es muy importante porque es parte principal de un cosplay para poder dar una buena presentación. Y también como DJ hago diferentes mezclas o diferentes ritmos con Big Bang, 21, con diferentes bandas de K-pop. ¿En general únicamente te especializas en cuanto a música de anime, de manga o mezclas otros ritmos? Sí, house, techno, dubstep y un poco más de tribal y también tribal. Ok. Ok, bueno, gracias. Nos encontramos con nuestra amiga. Akira Miku. ¿Cuál es tu nombre? Ese es el nombre artístico, pero tu nombre es real. Normalmente no suelo decirlo. Ok. ¿De dónde surge este personaje? ¿Cuál personaje? Mi personaje del que estoy caracterizada es un personaje que se llama Ishida Mitsunari. Es de un videojuego que se llama Musou Orochi. ¿Qué te inspiró a realizar este personaje? ¿Cuál es, digamos, tu principal inspiración para que tú decidieras caracterizarte de esta forma? Pues, principalmente fue porque Ishida Mitsunari perteneció literalmente a la historia japonesa como tal. Y cuando vi yo la historia del personaje, la verdad me gustó bastante. Quise buscar algún traje porque ya habían sacado varias series y varios videojuegos en los que salía este personaje. Pero no encontraba uno que me convenciera lo suficiente para realizarlo. Hasta que un amigo me recomendó un videojuego y dije, ah, bueno, pues voy a jugarlo. Lo terminé jugando y me encantó, la verdad, me encantó el videojuego. Y decidí realizar el personaje, que fue el primero que hice. Poco después realicé otro personaje del mismo videojuego que se llama Oichi Oda. En la biblioteca es un verdadero placer contar con la presencia de una de las invitadas principales a ese evento de cosplay. Coméntanos un poquito acerca de tu personaje. Bueno, es Stockin de Pantheon Stockin y pues ella es muy tierna y le gusta mucho comer dulces. ¿De dónde nos visitas? Del DF. Ok, ¿y qué tan importante o no sé, sabemos que tú llevas realizando mucho tiempo este personaje, qué tan importante es para ti el proyectar esta imagen, el asistir a este tipo de eventos, cómo caracterizas tú esa esencia que proyectas hacia los demás? Pues más que nada es porque me gusta mucho disfrazarme y pues, no sé, me gusta mucho caracterizarme de este personaje porque se me hace muy tierna y no sé, tal vez quedaba con mi personalidad. ¿Desde hace cuánto tiempo estás realizando este personaje? Pues este personaje lo empecé a hacer el año pasado, esta es la tercera, no, cuarta vez que lo ocupo. Y dentro del mundo del cosplay, ¿cuánto tiempo llevas actualmente? Llevo tres años haciendo cosplay. ¿Pero tienes aparte de este personaje algunos otros? Sí, tengo varios, ya perdí la cuenta de cuántos tengo. ¿De dónde surge el gusto por caracterizarse, por interpretar estos personajes? Desde pequeña me gustó mucho el anime y pues, cuando crecí supe que habían convenciones y pues, quise empezar a hacer cosplay. Amigos de Radio Teca, en este momento nos encontramos con... Guerrero Zeta Clif. Ya pudimos, ya tuvimos el gusto de checar tu participación, pero coméntanos un poquito acerca de tu personaje, descríbelo. Bueno, realmente en la serie, él es un Shinigami, un dios de la muerte, que se encarga de recolectar almas que están destinadas a morir. Sin embargo, durante la serie, él se enamora de varios personajes, como son Sebastián Micaelis, que es un demonio mayordomo, y de Will, que es su jefe, está enamorado de ellos. Sin embargo, como no es aceptado por ellos, siempre lo desprecian. Y él, a pesar de todo lo que ha sucedido, siempre va a estar a merced de ellos. Es una persona un poco M. Particularmente aquí en la ciudad de Camachalco, tenemos muy poco conocimiento acerca de estos eventos. ¿Tú de dónde nos visitas? Ah, bueno, yo soy de Pachuca Hidalgo, y pues, unas amigas mías, que son de acá de Puebla, me invitaron, y pues, aquí andamos a ver qué onda. ¿De dónde surge tu gusto por caracterizarte de este tipo de personajes? ¿Desde cuándo lo estás realizando? El hecho de caracterizarme con los personajes lleva aproximadamente tres años. Tengo un poco más de 30 personajes diferentes para caracterizar. Y pues, este tipo de personaje en especial, normalmente son personajes de ropas elegantes, y de personalidades fuertes, a pesar de sus actitudes y demás. En la biblioteca, seguimos realizando el recorrido por este evento del cosplay, y nos acabamos de encontrar con nuestro amigo... Francisco Trejo, de Innova Comics. Cuéntanos, Francisco, un poquito acerca de la participación que tú tienes en este tipo de eventos. Sí, miren, bueno, nosotros, bueno, en especial lo que necesitamos hacer es crear cómics. Ya llevamos un año como empresa, de hecho aquí está la muestra. Somos de la ciudad de Puebla, tocamos temas un poco fuertes, que son como una crítica a la religión, a la familia, tocamos temas de narcotráfico, nuestras historietas. Entonces, con el apoyo ahorita de una institución, nos dieron el financiamiento necesario para lanzar un tiraje, que están viendo en su pantalla, ¿no? Entonces, nos involucramos mucho en expos de Comic Manga, hemos ido a Tlaxcala, en la misma Puebla, lo hemos difundido. Fuimos a la Semana Pyme, en el Estado de México, entonces sí, sí hemos involucrado mucho en el mundo del Comic Manga. Bueno, a mí me dicen Aska, me conocen como Aska o Aska. Aska, platícanos un poquito acerca de tu personaje, descríbenos por favor. Bueno, Rachel, estoy cosplayada de un personaje que se llama Rachel Alucard, de un videojuego que se llama Blast Blue. Ella es un vampiro que odia beber sangre, es de los personajes más poderosos de Blast Blue, le gusta vestirse como Lolita Gótica. Y ella vive, sale del castillo porque está muy aburrida, porque es un ser inmortal a pelear y a combatir, y está obsesionada con un chico que le interesa, no en forma de amor, pero está interesada en él, se llama Ragna. ¿Desde cuándo surge este gusto por el cosplay? ¿Hace cuánto tiempo tienes realizando este personaje? Bueno, este personaje no tiene mucho, pero yo soy cosplayer de hace más de seis años y medio, y me gusta mucho el anime desde que tenía yo como siete años. Dragon Ball, Sailor Moon, Caballos y Actor, todo ese tipo de cosas me gustaban, entonces ya tengo mis añitos. ¿Y tú de dónde nos visitas? De Puebla Capital. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Lisbeth y, bueno, me apodan, tomo yo, Emilia. ¿Lisbeth, de dónde nos visitas? De Puebla Capital. Coméntanos un poquito acerca de este personaje tan llamativo que tienes. Bueno, su nombre es Vlad Gozao, es el otro yo de una chava, es la que lucha con sus sentimientos, en sí es la que recibe todo el dolor y las lágrimas, las alegrías, todo este personaje es lo que siente, y lo que la otra chava sufre y se guarda, ella pelea en el otro mundo para que no desaparezca. ¿Cuánto tiempo llevas realizando este personaje? De hecho, fue la primera vez que lo hice, sí, o sea que es exclusiva para Tecama Chalco. La verdad, sí, fue la primera vez que lo traje aquí, hoy. ¿Y cuánto tiempo tienes tú como cosplayer? Pues, creo que ya son dos años, ajá, dos años, ajá. ¿De dónde surge este gusto por la caracterización de estos personajes? Bueno, de por sí, desde chiquita me gustaba el anime, no sabía yo qué era anime, obviamente, pero ya cuando fui viendo Más Nación y vi que te podías disfrazar y dije, ay, se ven tan padres, y dije, yo quiero. ¿Tú misma te encargas de elaborar todo tu vestuario? Sí, todo, ¿por el dinero? No tengo para gastar y pagar, así que, a aprender a coser, porque nunca tuve ninguna clase de costura, así que... Nosotros de la biblioteca continuamos. Checando aquí todos los cosplayers que asistieron a este evento, contamos con la presencia de nuestra amiga... Leslie. Leslie, ¿qué personaje es el que estás interpretando? Se llama Another Blood y es de un videojuego. Se llama Nitro Royal. Duelo de heroínas, bueno, es la versión que traje esta vez. Coméntanos un poquito acerca de este personaje, de sus características. Pues es una chica mala, es un vampiro, y, pues, como su nombre lo dice, es buena Another Blood, le gusta la sangre, es lo que busca, y es como la representación humana del Necronomicon. ¿Hace cuánto tiempo estás involucrada en todo este mundo del cosplay? Pues, de hecho, tiene bastante tiempo, pero lo dejé. Entonces, ahorita vengo a retomarlo y a concursar aquí, a participar, pero sí, ya tiene como seis años, aproximadamente. De tercero al primer lugar. ¿Tercero? Tercero. Ok, bueno, chicos, muchas felicidades y muchas gracias por venir. Estuvo muy, muy bonito y ojalá se lo hayan pasado muy bien. El tercer lugar es para Alejandra Romina Pala del Razo. Bueno, el segundo lugar es para Verónica Palacios. ¡Bravo! La realidad es que todas estuvieron muy bien, pero siempre tiene que haber unos lugares, pero todas están muy bien. ¿Para Jaqueline? La realidad es que todas estuvieron muy bien, pero siempre tiene problemas, pero siempre tiene muy bien. ¡Gracias!